rápidamente voy a recomendarles un par de dvds y luego pasamos a sus recomendaciones personales una de ellas es en honor a libia porque la semana pasada este traje vi su vhs ahí pobre y dije que tal si recomendamos final destination pero la saga completa la colección de cinco movies entonces pues ahí vienen las cinco movies final destination 1 2 3 de final destination que fue la 4 y final destination que así se llamó la 5 nomás y pues aquí están todas las dos discos está chafa el empaque no están todos pegados ahí pero esa es la para mí esta y tal vez libia esté de acuerdo conmigo no pero para mí está la mejor saga de horror de los dos miles cada década tuvo la suya los ochentas no sé que tuvieron este viernes 13 o halloween los noventas tuvieron scream para mí los dos miles tuvieron solo y hubo hostel y hubo muchas pero para mí la mejor o mi favorita y mi gusto culposo esa de final destination es la más exitosa o sea no nada más en nivel comercial a nivel taquilla sino también en cuestiones de a la hora de unificar todas las películas creo yo que es la que mejor consigue ser al decir que se une al final es el mismo universo y todo esto si ahora de ahí se alquilan todas las ideas de avengers por ejemplo no bueno bueno no necesariamente yo o sea yo como escrito yo en las movies en sí no tienen ninguna conexión la única que se conecta creo que es la primera con la última pero si hay una posibilidad de que todas hayan existido en el cabeza bueno salvo el el personaje de tony todd que salen todas que es como este ente ahí que deambula con lo que es de estar unificados aparte de que la primera se conecta con la última es de que o sea realmente no 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 se esforzaron tanto como para sacarle como que realmente se siente que pertenecen a este universo donde la muerte tiene el control no se ve nada forzado y realmente pues se ve esta como va escalando a la saga pues no soy como que a fuerzas la quieren convertir en la saga que es lo que le pasó después empezó muy bien pero ya no se sentió como una caricatura de la caricatura de lo que querían hacer con ella entonces ya la última de hecho está muy bueno de eso pero para mí en cuestión de ejecución y de taquilla final destination sí porque luego lo que lo que pasa mucho es eso de que ya no saben ni cómo extender o agregar cosas con tal de conectar todo como las de halloween sufrieron mucho de eso y las de las de saw también pero estas no o sea como estas ya está ya sabes desde el principio de que va es una visión todos se mueren resulta que o no la visión era broma pero empezamos a ver ahora en tiempo real como se va muriendo cada uno de los jóvenes pero siempre son a través de como cosas elaboradas no de se cae algo por allá eso tumba una cubeta la cubeta moja como cables de luz pues la luz saca chis y eso es lo que da miedo que es algo que si te puede pasar o sea un accidente absurdo o que parece imposible puede pasar pues la escena más icónica yo creo que hasta de a partir de esto todo mundo le da miedo cuando manejas detrás de un de estos carros que traen troncos porque es la escena la escena más icónica esa de los troncos cayéndose y atravesando los vidrios y todo rollo igual a la 3 que es una montaña rusa yo sea esas todas esas movies me generaron como miedos de todas las situaciones no los vuelos los camiones de carga las montañas rusas las camas de bronceado que jamás he usado una pero gracias a la tercera jamás pienso usarla tú eres rica tú te vas y te bronceas pero yo no yo me pongo en mi patio y que me pegue el sol ahí este y pues si eso es final destination y la otra movie yo sé que haya prometido que iba a ser una nomás por episodio pero como que en todos ya he sacado dos entonces pues van a ser dos es una película mexicana llamada la loba con kitty de hoyos como la loba del título es una movie del 64 esa está curada porque para muchos incluso la misma portada lo dice no sé si sea verdad o no pero dice la primera película de hombres lobos en méxico pero lo curada es que no es un hombre lobo es una mujer loba entonces dice le voy a leer la sinopsis ocupo levantarme el lente dice tres muertes en espantosas condiciones han llevado a los habitantes del pueblo a tener ya no a temer ya no sólo por sus vidas sino también por sus almas el culpable una mujer que se convierte en loba y cuya identidad es desconocida y pues ya no voy a leer más pero pues eso es lo curada es una hacienda es como clásica muy mexicana es en blanco y negro que todo sucede en haciendas con jeans un poco de ranchero y todo pero empieza a haber desapariciones y lo curada es que luego descubres pues que es una mujer lobo la que se aparece y se come a la gente entonces yo sí creo que esa es una movie no muy conocida muy poco vista la sacó televisa hace mucho tiempo en dvd y nunca más la volvieron sacar pero si los invito a que capaz que está en youtube gratis no son como esas movies que ya están en youtube luego pero se llama la loba y está 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 curada a mí me gusta no sé qué piensen al respecto yo como que me imaginé a alumnos mis alumnos de cine así como los pasillos diciendo y si hacemos una de hombre luego pero que sea mujer el cine mexicano siempre buscó maneras de innovar y hacer cosas diferentes nada más es prestarle atención y verlo pues no y y darle oportunidades también al cine clásico sesentero sesentero mexicano siempre tenía propuestas interesantes y entonces sí no incluso hay películas de terror entre comillas nuevas como ginger snaps digo ya son como 20 años viejas no pero o movies de horror que agarraban el mito de los lobos y se lo adaptaron como mujeres la de jennifer's body no son no es loba pero es como esta premisa no de una mujer condenada que asesina gente a eso me encantó pero estas movies está curada digo obviamente es de los tiempos y no está gorr ni nada de eso pero para que en el 64 hayan hecho una movie de horror mexicana donde la loba pues es mujer la curadilla está muy como que suena a una mujer fuerte la loba si no tiene ahí como un se me antoja ver la película lo admito muy de curiosidad tal vez joaquín joaquín cordero columba domínguez y kiti de hoyos es la loba está bueno está bueno chakira no inventó a las lobas no inventó a las lobas y yo